Buenos días, soy el estudiante General Alejandro Montañín Jiménez de la Asistencia Educativa de San Jorge de la Pesquera. Aprendí sobre las dietas balanceadas, lo que es el alimento que es saludable, lo que no es saludable, lo que me ayuda a ejercer un buen funcionamiento en el cuerpo. Las sustancias que no son orgánicas para el cuerpo, que no ayudan con el funcionamiento que tiene que tener el cuerpo y no tienen especificaciones. En ese momento no sabemos qué estamos haciendo porque perdemos conocimiento y tenemos que saber que tenemos que comer verduras, frutas, cereales.